Mi cerveza es un resumen de lo que estamos buscando en la industria saliendo de lo comercial. Buscamos de no sentir ese carácter que se puede tomar por el lado de alejarte totalmente de lo industrial. Buscamos que sea natural, que se perciba ese lúpulo, esa cebada, esa levadura, eso es lo que se habla al momento de degustar algo que viene desde hace 5.000 años atrás. Y estamos medio mal acostumbrados de mercado en tener grandes empresas y modificar el gusto de la persona. Entonces la idea es volver a la raíz, a lo natural. Por eso elaboramos UNAS. O sea que son una microempresa. Exactamente. Y en esa microempresa, ¿cómo ves a San Rafael como mercado? Con un potencial increíble. Porque es una zona que, por lo menos para el cervecero, con muy poco esfuerzo no tenemos que estar atrayendo gente. Porque ya la traen otras industrias fuertes del medio. Así que de eso vamos a hacer uso. Y a su vez también lo que tiene es que es una de las ciudades de mayor afluencia turística. Y que todos vienen por el vino. Y por otra industria. Y ahora se está demostrando con este polo de al menos 5 o 6 elaboradores. De que también hacemos cerveza y que estamos elaborando muy buenos productos. ¡Gracias! ¡Gracias!